En cuanto al tema de la causa, Papel Prensa, en este momento, ¿en qué punto está o qué tendría que suceder para volver a moverla? Para moverla, la primera movida inmediata va a ser, tiene que ser la indagatoria a Mañeto y a Mitre, porque Peralta Ramos no está vivo, falleció, a Ernestina de Noble también, a Videla, pero a Videla ha sido indagada 80 veces ya, lo van a llamar también a Podestá, que era el secretario de Asuntos Económicos de Comercio Interior con la época de Martínez de Hoz, a Martínez de Hoz, pero lo importante es que vayan Mañeto y Mitre a declarar, si no la causa seguimos dando vuelta alrededor de sensaciones. Del lado nuestro, todos declararon, inclusive uno de ellos, que declaró mucho de ellos, contra ellos que era Pirilón, falleció, con lo cual este es un antecedente a tomar en cuenta. Rafael Llanobre, que declara en la causa, que acusa a Clarín, tiene 86 años, digamos, estamos hablando de cosas sensatas, vos no podés estar 12 años con esa causa esperando que alguno declare. ¿Y cómo han desarrollado ustedes las cosas para que finalmente se produzca esa declaración que reclama de Mañeto y de Mitre? La Secretaría de Derechos Humanos, que es la que activó la causa por instrucción de la Presidenta de la Nación, hace poco tiempo colocó un escrito pidiendo aceleración en los tiempos de esta causa. Y ahora Lidia se va a presentar como querellante, ella en forma personal, con patrocinio privado, de un abogado privado, también la causa para activarla. Nosotros no nos podemos comer al caníbal, porque la verdad que tenemos que seguir los pasos de la justicia. ¿Han tenido ustedes contactos con las fuerzas de la oposición en torno al tema papel prensa? No, no, no hemos tenido contactos porque los sectores de la oposición hablan a favor de papel prensa, digamos, hablan directamente a forma, al contrario, nos han difamado. Lidia Carrió, ahora sí ya es un personaje casi cómico, ¿no? Escapado de una comedia. Pero una vez dijo, no, están pagados por la SIDE, digamos, han salido a difamar. Yo le mandé una carta de documento, obviamente se protegió en los fueros de diputadas, porque nadie es guapo en serio. Dicen cosas, pero cuando... Sí, bueno, vamos a tribunales, a ver si me pagó la SIDE o no. No, no, soy diputada, tengo fuero para decir lo que venga, lo que le viene a la boca. Entonces, la oposición juega con... El 90% juega con Clarín. ¿Por qué? Porque ahí está buscando el rincón del poder que no tienen. No tienen poder electoral. Uno de los problemas de este gobierno, aunque parezca insólito, esto es no tener oposición. No tener diálogo con un opositor en serio. Un diálogo en serio con un grupo opositor. Tenés que hablar con Mañeto para hablar con la oposición. No hay otra. ¿Qué vas a ir a hablar? Con Aguado, con Morales, con Sander. ¿Qué vas a hablar? De la extinción del radicalismo, que tiene problemas internos muy graves. Que están amagando irse con Macri, los radicales con Macri. Que representa... No digamos un acento de derecha, porque ni eso es. Es un grupo que podría haber nacido y vivido alrededor del proceso. Es un grupo ideológico del proceso. Es la prosecución ideológica del proceso del PRO.